Bueno, primero que todo, agradecerte nuevamente por la invitación, agradecer al club por facilitar las canchas, a los sponsors que hicieron posible el torneo, a toda la gente que me ha estado apoyando todos estos días, a mi mujer que me apoya día a día y a mis amigos que llevan tres años viniendo a todas las finales. Así que, nada, muy contento por estos días de competencia. La verdad que el primer día me sentí bastante perdido desde el último torneo, que no he jugado un partido de torneo, así que me costó encontrar el ritmo, pero creo que lo supe sacar adelante y bueno, ya la final es final y creo que tengo un poquito más de experiencia yo que sea. Ok, muy bien. Estás participando desde la primera edición, como ya lo he dicho. Ya vamos por la tercera, pensando ya en la cuarta edición. ¿Cómo ves la evolución del torneo, del Dural Open? Bueno, sin duda ha mejorado mucho. La organización ha mejorado muchísimo. El torneo está muy grande, muy buen nivel, así que nada, y da gusto jugarlo. Así que contamos contigo para diciembre. Seguro, seguro, ahí vas a estar. Primer inscrito. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.